un saludo tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha después de tanto tiempo señores y ayer ocurrió lo esperado en japón aunque la victoria de inove tuvo ciertos matices de sorpresa debido a la resistencia que le ofreció el filipino tapales a quien incluso le vi ganar un par de rounds tal vez tres contra el monstruo japonés no obstante naoya inove logra la hazaña en tiempo récord convertirse en campeón indiscutido en las 118 libras en diciembre del año pasado y sólo un año después ya es campeón indiscutido de la división inmediata superior o sea que sin ninguna pelea intermedia ninguna pelea de trámite el hombre después de obtener el título indiscutido en los gallos decidió dejar todos esos títulos vacantes para buscarlo de inmediato en super gallos 122 libras subió entonces y como mandatorio número uno enfrentó a stephen fullton que ya tenía dos títulos se los arrebató lo derrotó y sin perder tiempo se fue por quien tenía los otros dos que era tapales y acaba de vencerlo para lograr la hazaña de obtener dos indiscutidos en dos divisiones inmediatas en unos 12 meses increíbles señores después de esta hazaña no pocos comenzaron a suponer que su carrera hacia arriba continuaría para seguir logrando hazañas al estilo de maní paquiao tal vez hasta más meteóricamente muchos pensaron en que hasta podría ser lo mismo que hizo cuando ganó los títulos gallos que los dejó vacantes de inmediato para subir y que ahora estos en super gallos también los dejaría para continuar subiendo pero señores tenemos que saber una cosa ni naoya y no ven y su equipo son tan ingenuos el panorama no es el mismo ahora en los pesos plumas tenemos a hombres más grandes que pegan mucho más que en anteriores divisiones por poner un ejemplo en los plumas tenemos a hombres que boxean como stephen fullton pero que pega mucho más que stephen fullton un ejemplo en 26 tenemos a hombres como venado lópez divino espinosa rey vargas y el propio robay si ramírez con altos porcientos de knockaos y algunos de ellos muchos mucho más grandes repito es diferente y creo que no se puede actuar a lo loco y se debe hacer lo que ha declarado el japonés es sino hacer algunas defensas de su nuevo título indiscutido se rumora que se ha iniciado una negociación para una pelea con el primer clasificado del consejo mundial de boxeo en esta división el panterita luis neri para pelear con el japonés cosa que me hace dudar número uno y no después de su faena durante este año para obtener dos indiscutidos podría muy bien tener derecho a irse ahora por una pelea de descanso sea una o dos opcionales para irse entonces después por los mandatorios él sale como favorito sobre el luis neri por supuesto pero otros posibles mandatorios podrían ser a madalíes por la asociación mundial de oseo y también tendría al australiano sam goodman como primer clasificado en los otros dos organismos creo que menos arriesgado y que pega menos según los números además recuerden que luis neri está vetado en japón no puede pelear allí y si bien algunos critican a inoue porque sólo pelea en japón últimamente lo cierto es que es el mercado que más le paga amigos por tanto lo de neri tendré que verlo para creerlo y de ser así si se da la pelea con luis neri entonces reconocer y reconocería a inoue como un tipo que de verdad busca todos los riesgos a costa de lo que sea repito una pelea con el pantera no podría ser en japón el caso es que él debe ahora meditar me refiero a inoue porque subirse a los plumas de golpe como hizo con los super gallos sería algo descabellado creo yo no es lo mismo señores y si lo hiciera en el futuro y llegar a convertirse también en campeón indiscutido en los pesos plumas eso sería casi irreal y tendría yo que considerarlo entonces uno de los cinco mejores de toda la historia al boxeo por lo pronto ya es el mejor japonés de la historia tenemos que esperar creo que el próximo año será muy emocionante y acaso tendremos sorpresas con este monstruo del boxeo pero que repito no es tan ingenuo ni mucho menos muchas gracias ustedes saben que cuando hago el programa gancho de derecha que hacía rato que no salía al final envío saludos a tres o cuatro seguidores del canal pero hoy que regresamos con este programa después de un tiempo sin salir quiero enviar un saludo especial bien grande y general a todos esos fieles seguidores que siempre nos han apoyado a través del tiempo y se mantienen firmes en este canal y en esta escuela que es money boxing chanel un gran abrazo para todos los amantes del museo a los cuales deseo a la vez muchos éxitos y un próspero año nuevo nos vemos próximamente en otro programa y ahí se los dejo voy a esperar sus vídeos a través del correo electrónico boxeando arroba yahoo.com tienen que mandar el vídeo con con este fragmento solamente tienen que hacer esto y decir gancho de derecha gancho de derecha los mejores serán parte de nuestros programas a partir del primero de enero o sea quien mejor lo quien mejor lo haga o quienes mejores lo hagan serán parte al final de cada de mí cada una de mis transmisiones de gancho de derecho sea lo único que tienen que mandarme este movimiento el gancho y decir gancho de derecha sólo eso vamos a ver quiénes son los mejores que van a salir en cada programa de gancho de derecha a partir del primero de enero envíenlo envíen los vídeos a boxeando arroba yahoo.com muchas bendiciones para todos señores feliz año